Solo les pido cautela como mirando a la hija, que seamos respetuosos, que no nos escuche cualquier barbaridad. Está perfecto. Y ahí nos dio la nota a todos. Conociéndote a vos sos capaz de preguntar barbaridades. Vamos a ver la nota que nos dio Emilia Tías. No, con los niños no. Muy bien, muy bien esposato. Vamos a ver a Emilia. Emilia, haciendo tu trabajo más importante, ¿no? De madre. Total, sin duda. ¿No? Paseando un poquito, juntas. Te amo. ¿Hoy tu trabajo es tu cable a tierra? Mi hija, sobre todo. Sin nadie, bueno. Sí, sinita. Y mi trabajo, sí, totalmente. Las dos cosas. Bueno, vos, ¿cómo estás? No sé, es discreto. ¿Cómo estás? Tranquila. Trabajando mucho y estando mucho con ella y trabajando adentro. Bien. ¿Sufriste que vos que tuviste siempre una vida muy reservada se haya hecho tan público todo? Por supuesto. Nosotros no elegimos ese camino y fue un poco duro, pero bueno, Puertas Adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida posible. No quiero entrar en detalles porque está ella acá, pero de todo lo que se dijo, ¿estaba muy errado todo? ¿Más o menos iba encaminado? No, no, no. Es una cuestión de mi vida privada que yo no decía que sea público. No voy a hablar de eso. ¿La relación está bien? Estamos bastante bien. ¿Él sigue trabajando afuera? Sí, va a volver en cualquier momento. Tengo, estoy saliendo de una gripe. Mínimamente me iba a agarrar una gripe. Así que tengo tos. Estamos bien, está todo bien. Tenemos un buen diálogo y armonía y ya prontito tiene muchas cosas de trabajo de la casa y que seguramente lo vean por acá. Se hablaba mucho del trabajo de él. ¿Eso es cierto? No quiero hablar más. Te pido, por favor, que estén mi hija enfrente. Emilia, muchas gracias. Gracias a vos. Que estén bien. Bueno, fue correcta, habló. Igualmente, lo único que tengo para aclarar de lo que dijo es que se hizo público porque él lo quiso, vamos a decir. Ella no quiso, ¿viste que dijo no elegimos de esta manera? Yo todo lo que dije lo escuché de la boca de él. ¿Ah, sí? Todo lo que dije a mí no me lo dijo, pero bueno, por algo me llegó. De hecho, después se comunicó mucha gente muy, pero muy cercana a su entorno queriéndome aportar más datos. Me aportaron un par de datos. ¿Del entorno del turco? Sí, los consideré muy dañinos hacia ella y yo ya en esa parte no me iba a meter ni la iba a contar. Ahora, qué triste se la ve. Qué triste se la ve triste. Qué triste está. Y bueno, ¿viste? Se rompió una familia después de muchos años. Aunque dejes de querer, a veces es duro el camino. Pero bueno, le mandamos un beso y ojalá lo solucione.